Música Marshal Alli ganó un SAG Award como Mejor Actor por Moonlight en 2017 el Sindicato de Actores de los Estados Unidos SAG, por sus iniciales en inglés, Marshal Alli reconocerá esta noche las mejores interpretaciones del cine y la televisión durante el último año en lo que será su 25 edición en el Srin Auditorium de Los Ángeles, California. En esta edición, Tom Hanks será quien entregue a Alan Alda el premio a la trayectoria. Los Screen Actors Guild Awards son valorados como un indicador de un potencial éxito en los Oscars, debido a que los actores forman el grupo más importante de votantes de la Academia. Canal y Hora para ver la ceremonia Estados Unidos, TBS Latinoamérica, TNT y TNT Series Hora México, 6 de la tarde. Perú, 7 de la tarde. Ecuador, 7 de la tarde. Colombia, 7 de la tarde. Venezuela, 8 de la mañana p.m. Chile, 9 de la noche. Argentina, 9 de la noche. Nominaciones Cine y Televisión Mejor Actor Christian Bale Vice Bradley Cooper I Star Is Born Rami Malek Bohemian Rhapsody Vigo Mortensen Green Book John David Washington Black Clansman Mejor Actriz Emily Blunt Mary Poppins Red Tours Glenn Close The Wife Olivia Colman The Favorite I Star Is Born Melissa M.C. Carthy Can You Ever For Heave Me Mejor Actor The Reparto Maershala Alli Green Book Timothée Chalamet Beautiful Boy Adam Driver Black Clansman Chameleon Driver I Star Is Born Richard D. Grant Can You Ever For Heave Me Mejor Actriz The Reparto Amy Adams Vice Emily Blunt A Quiet Place Margot Robbie Mary Queen Mary Queen of Scots Emma Stone The Favourite Rachel Weiss The Favourite Mejor Elenco A Star Is Born Black Panther Black Clansman Bohemian Rhapsody Crazy Rich Asianks Actor en una película para TV o miniserie Antonio Banderas Genius Picasso Darren Criss The Assassination of Yanni Versace American Crime Story Hugh Grant A Very English Scandal Anthony Hopkins Kill The Art Bill Pullman The Sinner Actriz en una película para TV o miniserie Amy Adams Sharp Objects Patricia Arquette Escape from Danemora Patricia Clarkson Sharp Objects Penelope Scrooge The Assassination of Yanni Versace American Crime Story Emma Stone Maniac Actor en una serie de drama Jason Bateman Ozark Sterling Ska Brown This Is Us Joseph Fiennes The Handmaid's Tale John Krasinski Tom Clancy Jack Bobo Denkirk Better Call Saul Actriz en una serie de drama Julia Garner Ozark Laura Linney Ozark Elizabeth Moss The Handmaid's Tale Sandra O'Killy Neve House of Cards Actor en una serie de comedia Alan Arkin The Kominsky Method Michael Douglas The Kominsky Method Bill Hader Barry Tony Salhub The Marvelous Mrs Myself Henry Winkler Barry Actriz en una serie de comedia Alex Borsain The Marvelous Mrs Myself Alison Brie Lou Rachel Brosnahan The Marvelous Mrs Myself Jane Fonda Grace and Frankie Lily Tomlin Grace and Frankie Elenco en una serie de drama The Americans Better Call Saul The Handmaid's Tale Ozark This Is Us Elenco en una serie de comedia Atlanta Barry Clue The Kominsky Method The Marvelous Mrs Myself Premio a la trayectoria Alan Alda